El Real Madrid se consagró como el nuevo campeón de la Champions League y acrecentó su leyenda como rey de Europa. Al obtener su decimocuarta orejona, el Liverpool no pudo tomar revancha de la final de 2018. Al minuto 59, el brasileño Vinicius Jr. marcó el único tanto del encuentro tras un pase del uruguayo Federico Valverde. Con este triunfo, el técnico merengue Carlo Ancelotti se convirtió en el entrenador con más títulos de Champions League, con cuatro.